Miremos detalladamente un mapa de Europa. ¿Es posible cruzar a pie de Francia Países Bajos? A simple vista, pareciera que no. Sin embargo, sí, es posible. Pero la respuesta no está en Europa, sino más bien en América, más precisamente a 250 kilómetros al este de Puerto Rico. Pero, ¿por qué se da esta situación? ¿Te interesa conocer esta historia? Para eso, nos dirigimos a la isla de San Martín, en el Mar Caribe. La isla de San Martín tiene una superficie de 87 kilómetros cuadrados. Además, tiene una población aproximada de 75.000 habitantes. Sin embargo, la particularidad de esta isla es que está dividida en dos. La parte norte le pertenece a Francia, mientras que la parte sur corresponde a San Martín, un país autónomo que forma parte del Reino de los Países Bajos. La frontera entre ambos territorios es un caso único, ya que es la única de la Unión Europea ubicada fuera de Europa. Administrativamente, la parte francesa es una de las llamadas colectividades de ultramar. Hasta 2007, pertenecía al departamento de ultramar de Guadalupe, pero a partir de ese año, se estableció por su cuenta. Por el otro lado, la parte neerlandesa es una de las cuatro partes constituyentes del Reino de los Países Bajos. Las otras tres son los Países Bajos propiamente dicho, Aruba y Curacao. Es algo similar como lo que tienen Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte en el Reino Unido. La población está distribuida de manera más o menos equitativa, pero no sucede lo mismo con la superficie. Francia dispone de 53 kilómetros cuadrados, mientras que los Países Bajos se quedan con el 34 restante. Ahora bien, ya sabemos cómo está dividida la isla, pero para entender el porqué, hay que hacer un poco de historia. La isla fue divisada por Cristóbal Colón en su vuelta de la Española durante su segundo viaje, el 11 de noviembre de 1493, día de San Martín de Tours, y así la habría llamado. Sin embargo, Colón nunca llegó a pisar la isla y para los españoles nunca fue una prioridad. Esto dio pie a que tantos franceses como neerlandeses vieron una oportunidad para ocupar la isla. Los franceses se instalaron sobre la costa este de San Martín en 1624 con el objetivo de cultivar tabaco, mientras que los neerlandeses se instalaron en el otro extremo por las harinas naturales en 1631. Desde entonces, hubo innumerables disputas en San Martín. No solo por los límites entre ambos lados, sino que también los españoles y británicos intentaron tomar posesión de la misma. De hecho, estos últimos tuvieron la isla en su poder durante algunas décadas. Recién en 1838 se firmaría el Tratado Fronterizo que estipula los límites actuales. Hoy en día, las dos partes de la isla viven fundamentalmente del turismo. Por lo general, en la frontera entre ambos casi que no existen controles estrictos. Y si bien cada una tiene rasgos distintivos por el país al que pertenecen, en muchas ocasiones se intenta llegar a un consenso. Por ejemplo, del lado galo, el idioma oficial obviamente es el francés, mientras que del lado neerlandés es el neerlandés. Pero para no chocar con una barrera idiomática, la mayoría de la población habla inglés. Algo similar pasa con la moneda. Del lado francés, la moneda oficial es el euro. Y del lado neerlandés, el florín antillano. Pero en casi la totalidad de la isla, el dólar es aceptado. Otra de las particularidades de San Martín es su aeropuerto internacional. El aeropuerto Princesa Juliana está situado en la parte neerlandesa de la isla. La curiosidad es que la pista de aterrizaje comienza a escasos metros del mar, justo donde termina la playa. ¿Te gustaría visitar San Martín? Si llegaste hasta acá y disfrutaste del video, te invitamos a darle like y suscribirte a Puerto Balcón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!